La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha participado en la reunión del Consejo Municipal del PSOE de Andalucía que se ha celebrado en Almería. Díaz ha destacado la contribución de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas en los buenos resultados de las elecciones europeas, donde el PSOE ganó en 9 de cada 10 municipios. Y me alegra estar aquí también, porque es verdad, Fernando, nosotros somos un partido municipalista, pero que hemos sido municipalistas siempre y nadie puede entender la historia de los ayuntamientos de los municipios de Andalucía sin pensar en el trabajo de muchos hombres y mujeres, de muchos concejales. Estoy viendo a Fernando, que le gusta como a mí la memoria histórica, de muchos hombres y mujeres que han construido la democracia local. Los ayuntamientos son un ejemplo de democracia, pero son también una palanca de transformación. Y eso es gracias a muchos hombres y mujeres socialistas, concejales y concejalas, que quitan tiempo de su trabajo, de su familia, de su ocio para dedicarlos a ayuntamientos de 200, de 400, de 800 o de 20.000 habitantes. Es decir, esa es la realidad plural de Andalucía. Insisto, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y el día que perdamos de vista que la fuerza del PSOE es el municipalismo, estaremos perdiendo el rumbo, cosa que habrá que intentar evitar y que esta presidenta y secretaria general no va a hacer. Díaz ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos y ha señalado que Andalucía es la comunidad autónoma que más ayuda a los ayuntamientos en todo el país. Vamos a intentar, y así lo voy haciendo, recuperar que se estimule un poco la inversión en Andalucía. Estáis viendo que hay infraestructuras importantes para Andalucía, como la que hoy hemos ido a visitar, como la variante de Alboz, que está tomando ritmo. Está concretamente con los fondos europeos. Hemos hecho una reprogramación de fondos para ayudar también, como decía, a estimular la inversión. Vamos a seguir apostando por la construcción sostenible. ¿Habéis visto la respuesta al programa de construcción sostenible en el conjunto de Andalucía? El 80% en dos meses. Sí, hay una demanda. Hay una evidencia que no se puede volver a hacer las cosas como se han hecho. Eso es una evidencia, pero que no se podía demonizar la construcción. Que había miles de trabajadores, miles de pequeñas empresas que necesitan. Esa es la salida que tienen en estos momentos para volver al mercado laboral. La secretaria general del PSOE Andaluz ha insistido en el rechazo a los recortes del Partido Popular y ha cuestionado las trampas de la reforma fiscal que ahora plantean. Anunció dos cosas. Primero, que el peso de la educación y de la sanidad respecto al PIB iba a bajar. ¿Eso qué significa? Que nos van a decir a las comunidades autónomas que vamos a tener que recortar. ¿Y por qué vamos a tener que recortar? Porque van a bajar nuestros ingresos. Los ingresos que vienen para mantener la educación y la sanidad. Esa es una de las trampas que tiene la reforma fiscal. Y después nos dice también ese documento, ese plan de estabilidad, que mandan a Bruselas que la pensión media en este país también va a bajar. La pensión media en este país va a bajar por otras reformas. Es decir, nos espera aún más. Ahora vamos a castigar a los trabajadores con esta reforma fiscal y después castigaremos a los pensionistas con otras reformas que les permita bajar la media de la pensión. Bueno, pues nosotros vamos a defender, primero, que no estamos de acuerdo con esta reforma. Y, segundo, que lo que deje de ingresar a Andalucía por la reforma fiscal, conforme a la LOFCA, nosotros lo vamos a reivindicar. Y nos va a tener que compensar el Gobierno de España por aquello que dejemos de ingresar. Porque lo recoge la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y porque es nuestro derecho. Y porque no vamos a permitir que en Andalucía se le bajen los impuestos en el conjunto de España a los que más tienen a costa de pedirnos esfuerzo en educación y en sanidad a todos. Susana Díaz ha pedido sumar todos los esfuerzos de los hombres y mujeres socialistas para recuperar la confianza ciudadana. Y nosotros no tenemos tiempo que perder en cuestiones internas. Por eso decía que el Congreso, cuanto antes, bien, que salgamos unidos, que cada uno defienda lo que quiera, apoye a quien quiera, avale a quien quiera, pero que en el momento que finalice el Congreso, la maquinaria, la fuerza del PSOE, del conjunto de España y Andalucía tiene que ayudar, tiene que salir engrasada. Porque si no, los ciudadanos, este impas que nos están dando para que hagamos las cosas bien y tengamos un buen Congreso, porque les está gustando, que además es un modelo de participación, un modelo de apertura, no van a entender que el día después sigamos hablando de cuestiones internas, cuando tanta gente lo está pasando mal. Es ahora y no podemos dedicar toda la energía solo a eso, porque algunos se están aprovechando. Hoy he hablado de la reforma fiscal, pero dentro de 15 días van a coger a la gente con las malenas hasta camino de la playa para ponerle la ley del aborto. Lo sabéis bien. Van a coger a la gente la puerta de las vacaciones para aprobar la ley del aborto. Y nosotros no podemos estar entretenidos en cuestiones internas. Sé que lo estoy diciendo con dureza, pero es así. Tenemos una oportunidad, una oportunidad de que los ciudadanos entiendan que lo que hicimos en Andalucía somos capaces de hacerlo en España. Unirnos, salir fortalecidos y ofrecer ese proyecto alternativo de izquierda que España necesita. Desde la centralidad, que no significa ser de centro, la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo nuestra tierra es de izquierda, es de izquierda. Aquí la centralidad, los ciudadanos la han situado en la izquierda, en el progreso. Puede ser nuestro sitio, pero con vocación mayoritaria. ¡Gracias!